¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarles y darle la más cordial bienvenida a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Presuntos implicados en caso de venta y comercialización ilegal de medicina en el ICCS son ligados a proceso. Ingreso de remesas familiares durante octubre se incrementa en 16.6% según Banco de Guatemala. Presentan campaña de control y conservación del pinavete de la época navideña 2015. De continuar irregularidades en el servicio de transurbano, autoridades advierten con suspender rutas. Aprueban plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional para contrarrestar efectos de la sequía en el país. En internacionales, Nueva Jersey podría convertirse en el segundo estado en emitir licencias de conducir para indocumentados. Corina Ardóndamos, inicio al detalle de las noticias. Once personas quedaron ligadas a proceso judicial por estar vinculadas en actos anómalos en compras de medicamentos. La jueza Imelda Vázquez del Juzgado Sexto del Ramo Penal ligó a proceso a 11 personas vinculadas a supuestos contratos anómalos en relación a compra de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICCS. A los detenidos se les imputa los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo. Al auto de procesamiento, en este momento voy a dar a conocer cuáles son los ilícitos por los cuales la juzgadora considera que es pertinente ligar a proceso a los señores sindicados. Recordando, claro está, y como ya se los hice ver, que es con base en los indicios. Ya será la continuación de la investigación la que pueda o no confirmar esos indicios que constituyen pistas y de alguna manera directrices que se deberán complementar con el transcurso de la etapa preparatoria. Por este caso, las fuerzas de seguridad continúan en la búsqueda de Gustavo Alejos, sindicado por el Ministerio Público de participar en estos ilícitos. En otro orden de noticias inició el debate contra el ex subdirector del sistema penitenciario, Vidal Efraín Requena Mazariegos, quien fue condenado por asociación ilícita en el año 2013. Este lunes inició el debate oral en contra del ex subdirector del sistema penitenciario, Vidal Efraín Requena Mazariegos. Requena, en el 2013, fue condenado por el delito de asociación ilícita, la sentencia contra el funcionario por el robo de droga en unas bodegas en Amatitlán en el 2010. La Fiscalía del Ministerio Público busca vincular a Requena por el delito de lavado de dinero y otros activos. El funcionario, quien la Fiscalía lo acusa de haber recibido dinero a través de una serie de cheques depositados en varios bancos del sistema, han solicitado al juez del Tribunal B, Minor Motto, a que se le dicte sentencia por este delito. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica, con imágenes de Alexander Álvarez, reporta Iván Pérez. Y por varias semanas, cientos de guatemaltecos se han visto en la necesidad de hacer largas filas para obtener la carencia de antecedentes policíacos en la sede de la Zona 9. Ante la situación, autoridades de gobernación aseguran que las acciones son distintas, pese a denuncias de los afectados. El viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, aseguró que los antecedentes policíacos están emitiéndose en todas las comisarías del país y que no se tiene ningún problema respecto a papel para poder entregarlos. Las 27 sedes a nivel nacional específicamente para atender el servicio de antecedentes policíacos están activas. De hecho, estamos atendiendo alrededor de 8 mil ciudadanos diarios, 4 mil en el departamento de Guatemala y 4 mil en los diferentes departamentos en el interior de la República. Sí tuvimos algunos días, hace unas semanas, en donde no tuvimos muy buena conexión con RENAP. Entonces, al no poder convalidar el sistema de Policía Nacional Civil con la base de datos de RENAP, era materialmente imposible poder proporcionar el servicio. Sin embargo, según la información que he recibido, ya esos fallos técnicos han sido superados. Sin embargo, un equipo de Noticiete visitó algunas comisarías en la capital para verificar las aseveraciones del funcionario, comprobando que no se están emitiendo y los ciudadanos continúan llegando sin saber que solo se tramitan en la Zona 9. Los antecedentes precisamente fue el año pasado que se terminó de dar temelos en las comisarías por cuestiones de mejor organización, ¿verdad? Y el procedimiento pues está llevando a cabo en lo que es la Zona 9. ¿Solo allí? Sí. La dirección está a 6ta avenida y 9a calle. Nosotros como guatemaltecos no estamos en muchas condiciones de gastar mucho dinero y tenemos que ir de un lugar a otro. Y digamos, viene uno a la comisaría y le dicen que ya no lo están atendiendo. Se va uno para allá, hay demasiada cola y sobre eso hay que pagar. Y si uno no tiene empleo, pues es bien molesto, bien dificultoso porque pues está, ¿verdad? Y más de 450 agentes de la Policía Nacional Civil apoyarán las acciones que se impulsarán para controlar y regular la venta de pinabete durante la temporada navideña 2015. La población podrá identificar el producto autorizado para su comercialización por los marchamos asignados. Las autoridades dieron inicio a la campaña de control y conservación de pinabete para la temporada navideña 2015. El Ministerio de Gobernación pondrá a disposición de los operativos de control a más de 400 agentes de Diprona de la PNC. Del plan operativo que inicia a partir del día de hoy, es para nosotros de interés primordial como Ministerio de Gobernación, velar no sólo por la seguridad ciudadana, sino velar también por la seguridad de la naturaleza. Y considerando que la tala de estos árboles o de estas plantas constituyen delitos de peligro para nuestra naturaleza, hemos empeñado nuestras 18 delegaciones a nivel nacional de Diprona, con un estado de fuerza aproximado de 460 elementos de la Policía Nacional Civil. El pinabete es una especie nativa de Guatemala que en 1975 fue incluida como especie protegida en el listado del Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Por esto, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público dio a conocer parte de la ley que prohíbe la comercialización ilícita de esta especie. En la ley de áreas protegidas se encuentra el artículo 81 bis, que dice claramente en relación al delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, y dice, quien sin contar con la licencia otorgada por autoridad competente, cortare, recolectare ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de flora y fauna silvestre, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 10 a 20 años. Por su parte, el director de manejo forestal del INAP, Mario Salguero, indicó los tipos de marchamos que identificarán los pinabetes y productos derivados de esta especie que se podrán comercializar de forma ilícita. ¿Cómo podemos reconocer si el producto que estamos comprando es lícito? Estos son los marchamos, el marchamo negro, que es el que se utiliza para los coronas, guirnaldas, y el marchamo blanco, que es el que se utiliza para los arbolitos y árboles en maceta. En el 2014 fueron detenidas 14 personas adultas junto a dos menores de edad remitidos por comercializar con pinabetes de manera ilegal. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Decenas de pacientes continúan sin recibir atención debido a la suspensión en la consulta externa del Hospital Roosevelt. Médicos mantienen la postura hasta que las autoridades no garanticen el abastecimiento de medicamentos e insumos no continuarán atendiendo. Este lunes los médicos de la consulta externa del Hospital Roosevelt nuevamente suspendieron la atención a pacientes. Únicamente fueron atendidas las personas que se dirigían a las áreas de hematología y neurología. Neurología, sí. Y tengo entendido y un agradecimiento al cuerpo médico porque sí nos van a atender. Recuerde que neurología tiene que ver mucho con derrames cerebrales, con parálisis y todo ello referente al corazón, referente al cerebro. Es decir que es muy delicado, es muy importante. Entonces agradecemos al cuerpo médico que sí nos van a atender. Los pacientes de la consulta externa del Hospital Roosevelt manifestaron su molestia ante la situación que atraviesa la red de hospitales a nivel nacional. Entonces, lamentablemente, con todo eso que está pasando, no sé cómo vamos a parar, ¿verdad? Porque los que pagamos somos nosotros los pacientes, no los doctores, no los diputados, nadie. Somos nosotros los que salimos afectados, es el pueblo. Al final es el pueblo la víctima y nadie más que somos nosotros. ¿Oye, reprogramaron su cita? Ahorita me van a atender el 11, esperando que sí me atienden. Por su parte, el Ministerio de Salud continúa implementando el plan de contingencia ante la falta de atención a los pacientes, trasladándolos a centros de salud. Pues nosotros como parte de la Red Metropolitana de Servicios de Salud contamos con cuatro centros de salud que desde el año 2013 estamos recibiendo consulta de la consulta externa del hospital. A partir del día miércoles activamos el plan de contingencia y estamos trasladando a los pacientes de consulta externa de enfermedad común no complicados a los centros de salud. Estos centros de salud son Centro de Salud Zona 11, Fraijanes, Vía Canales y Primero de Julio. En la emergencia del Hospital Roosevelt, el personal estuvo atendiendo con normalidad, mientras que los pacientes de consulta externa fueron reprogramados. En busca de solucionar la crisis que prevalece en la red hospitalaria nacional, autoridades accionan para obtener fondos que permitan la cancelación de salarios al personal médico y administrativo. Mariano Rayo, ministro de Salud Pública, dijo que se han logrado acuerdos con el Ministerio de Finanzas Públicas para que sean trasladados al menos 68 millones de quetzales y con ello pagar salarios del denominado Grupo Sub-18, conformado por médicos, enfermeras, técnicos y laboratoristas. El fin es poder reestablecer la atención externa en nosocomios como el de Amatitlán, Quetzaltenango, Roosevelt y San Juan de Dios. Rayo agregó que los fondos son exclusivos para salarios, quedando 56 millones de quetzales pendientes para el pago a proveedores. Efectivamente, el listado que acaba de dar el señor periodista es correcto. En este momento ya se tiene la confirmación que las consultas externas de Amatitlán, Quetzaltenango, Roosevelt continúa, San Juan entiendo que está para mañana y otros. Y básicamente se debe a la no acreditación en pago por parte de Finanzas al Sub-Grupo 18. El Sub-Grupo 18 es el pago a médicos, enfermeras, técnicos, laboratorianistas, o sea, es esa masa importante de personal. El 24 de octubre el Ministerio elevó a Guatenóminas toda la nómina completa, más sin embargo ustedes saben que esto lleva un trámite y la caja fiscal tiene que estar lo suficientemente fortalecida para la acreditación de estos pagos. Hoy, aprovechando con Asán y el Ministro de Finanzas, pues vimos realmente cómo estaba la situación y a partir de hoy temprano en la mañana la Tesorería Nacional está acreditando. Ya tengo confirmación de algunos centros hospitalarios que efectivamente la acreditación se está haciendo. No se ha terminado. Pero esperamos que el Sub-Grupo 18, que amaneció con una deuda de 63 millones, ese es el dato con el que cerramos anoche y hoy en la mañana, 63 millones del Grupo 18, pues vaya disminuyendo palotinamente en lo que queda del día y mañana pues ojalá ya pudiéramos reabrir algunos. Eso es pago del Sub-Grupo 18. Aquí no estamos todavía resolviendo el tema de insumos, ese es mucho más complejo. Ahí tenemos pendientes de pago del mes de octubre, 53 millones. Por aparte, pacientes portadores de VIH agilizan acciones por medio de organizaciones sociales para recibir atención adecuada ante la falta de recursos en la red hospitalaria nacional. Organizaciones de sociedad civil dan continuidad al requerimiento que se hace al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix para brindar atención adecuada a pacientes portadores de VIH. Aldo Ávila, integrante de Gente Positiva, considera que la falta de medicamentos, insumos y sobre todo voluntad ha propiciado que decenas de pacientes decaigan por falta de tratamiento. Estamos preocupados porque durante el 2013 y 2014 hubo diálogo con el Instituto Guatemalteco de Seguro Social para que pudiera haber el stock de medicamentos completo. En el 2015 hay ya 154 denuncias puestas ante la PDH porque no están dando los medicamentos completos. Están cubriendo medicamentos de adultos para niños, medicamentos de niños para adultos y esto definitivamente vulnera la salud del guatemalteco que vive con VIH y que es afiliado al Ix. Ante la situación que viven familias que habitan en el denominado Corredor Seco, autoridades aprueban Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentesoria, encabezó la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con ASAN ante la presencia de Jimmy Morales, presidente electo. En la cita se aprobó el Plan Estratégico que encierra las acciones para la contención de la desnutrición 2016-2020. El referido plan servirá al gobierno entrante como base para la toma de decisiones, según informaron autoridades. Se aprobó el Plan Estratégico 2016-2020, se discutió sobre un protocolo que hay que seguir para la atención de personas que el Estado no ha garantizado, la seguridad alimentaria que quedó para algunas observaciones de la reunión que será el día 7 de diciembre. De modo que este tema que es fundamental contó con la presencia del señor presidente electo, del señor vicepresidente, para que se puedan informar de primera mano no solamente de la versión o la información que pueda proporcionar alguna cartera o algún funcionario público, sino también el sector privado, las cooperativas, la sociedad civil en general. Ante la baja ejecución que a un mes y días de finalizar 2015 se mantiene en 49% de recursos para contener la desnutrición, Germán González, a cargo de CESAN, dijo que el ente solo coordina. El 26 de noviembre se darán a conocer resultados de la gestión de CESAN en los últimos cuatro años. Toda la sociedad está volcada en poder reducir la desnutrición crónica. Por supuesto, la desnutrición crónica, vamos a ver los resultados, como decía el señor vicepresidente, el 26 de noviembre, cuáles son los, el logro de estos cuatro años de ejecución, pero también poder prever estos aspectos como la canículas, como el fenómeno del niño y otros fenómenos naturales que están contemplados dentro del plan estratégico. Sino que ver qué se va a implementar en el proceso productivo de la agricultura, indudablemente nosotros estamos dispuestos a evaluar todo lo que se ha venido haciendo y precisamente por eso es que estamos el día de hoy presentes en esta reunión para la transición correspondiente y en su momento que asumamos cada quien, el señor presidente y mi persona como vicepresidente, vamos a iniciar estos procesos de evaluación y ejecución de programas productivos que vayan en beneficio de nuestra sociedad y de las comunidades más desposeídas de este país. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. El presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, visitó la cúpula militar en el Ministerio de la Defensa Nacional para reconocer el apoyo y aportes que han brindado las tropas para el bienestar de la ciudadanía durante las últimas semanas. Alejandro Maldonado Aguirre, presidente del país, se reunió con comandantes, jefes y directores del Ejército de Guatemala con el objetivo de reconocer los aportes que realiza la institución armada en beneficio del país. Yo he venido en mi carácter de comandante general a la reunión de todos los altos mandos del Ejército para comunicar a ellos mi visión sobre Guatemala y su futuro y particularmente a reconocer en el Ejército los aportes que ha dado para el bienestar de los guatemaltecos y a encarecer siempre su solidaridad en todas las causas en que necesiten a las Fuerzas Armadas. La reunión se realizó en la sede del Ministerio de la Defensa Nacional ubicada en la zona 10 capitalina. Con imágenes de Álvaro Santos, reporta Juan Pablo Garrido. Y el próximo mes podría conocerse quienes integrarán el Gabinete de Gobierno que acompañará al binomio presidencial conformado por Jimmy Morales y Jafet Cabrera. Eduardo Jafet Cabrera Franco, vicepresidente de la República Electo, fue cuestionado respecto a la falta de información relacionada al Gabinete que deberá ser integrado para asumir el próximo 14 de enero. Cabrera dijo que el presidente electo fue claro al indicar que a finales de diciembre darán a conocer quiénes lo integrarán. El señor presidente electo, Jimmy Morales, fue muy explícito que se iba a presentar en la segunda quincena del mes de diciembre. Nosotros estamos en la evaluación correspondiente. No veo por qué podamos correr en este sentido porque tenemos los estamentos para la transición que indudablemente le reforzarán a cada gabinete en el momento preciso lo que se determina en este periodo de transición. Así es que nosotros estamos en el entendido de que tal y como él lo prometió estamos evaluando, estamos pidiendo la participación de muchos sectores de la sociedad guatemalteca para poder implementar un gabinete que responda a las expectativas que como gobernantes tenemos para servirle al pueblo de Guatemala. Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala expusieron diferentes tipos de productos durante la edición 14 del evento Mecaideando. Por 14 años consecutivos, autoridades y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC realizaron el evento Mecaideando 2015. La actividad se desarrolló en la Plaza de los Mártires del Campus Central y tuvo como objetivo dar a conocer 63 tipos de negocio de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de Administración de Empresas. Vea, este es un evento académico, sin embargo, sí hemos tenido la fortuna y la dicha de que hemos podido ver cómo algunos de estos proyectos se ejecutan en la realidad y se vuelven empresas y hay algunas de ellas que están siendo muy exitosas exportando a los mercados internacionales, incluso algunas. Ya le decía, son 63 proyectos. Estos 63 proyectos son diversos. Los más de 600 estudiantes que participaron en la actividad expusieron productos de reciclaje, higiene personal, alimentos y bebidas, mantenimiento de vehículos, entre otros. Reporta José Luis de León y Daniel Coyín. Y en otro orden de noticias, el Banco de Guatemala indica que para el cierre de este 2015 el incremento de remesas podría tener un crecimiento de al menos 8 puntos porcentuales a comparación del año pasado. El ingreso de remesas familiares de octubre se incrementó en 16.6% en comparación al mismo periodo del 2014, según lo reporta el Banco de Guatemala en su página electrónica. La estadística de la banca central establece que 583.79 millones de dólares fueron enviados por más de un millón de guatemaltecos que residen en la Unión Americana. Dicha cifra supera en 45.440 dólares el registro de septiembre. En lo que va del 2015, 5.178.19 millones de dólares han sido enviados por compatriotas. Van Guad proyecta que para el cierre del año se tenga un incremento de 6 a 8% en referencia al 2014. Anualmente el sector de artesanías exporta 130 millones de dólares y se estima que los turistas gastan 50 dólares como mínimo al día. Por ello, la Asociación Guatemalteca de Exportadores está impulsando la estrategia del 21 y 22 de noviembre con un festival de artesanías. El 70% de los artesanos son mujeres que gastan 90 centavos por cada dólar que ganan en el beneficio de su familia. Eso quiere decir en salud, en educación. Entonces vemos que a pesar que además de ser un sector que crece importantemente en el país, también es un sector que genera desarrollo para las familias y para los niños. Siempre nosotros buscamos que nuestro evento, parte de las ventas que se generen, sea para alguna ayuda en desarrollo. Entonces el año pasado con lo que recaudamos, logramos entregar 400 ecofiltros a diferentes grupos de artesanos con los que trabajan las marcas. También tuvimos una pasarela, tuvimos muy buenos resultados. Recaudamos en solamente un fin de semana 42 mil quetzales. Entonces nosotros esperamos que esto nos ayude para la nueva Guatemala, la grande, la edición grande que es en noviembre. Descalifiquemos el modelo de inteligencia en Guatemala. Es el nombre del foro que se llevará a cabo este miércoles a las 17 horas en el Paraninfo Universitario. Hoy visitamos para hacerle una cordial invitación a este honorable organismo para que pueda participar, particularmente con la Comisión de Seguridad, que es la materia que se tiene ahí. La idea es tratar de generar un mecanismo de interacción en estos espacios de sociedad civil con el Congreso de la República como uno de los poderes del Estado. Entonces para nosotros es importante poder invitarlos a ustedes como ese mecanismo de control político que por mandato legal son ustedes como Congreso de la República para que nos puedan acompañar este miércoles. Tenemos un foro público en el Paraninfo Universitario a las 5 de la tarde. Este año el Congreso vivió y vivimos todos los guatemaltecos una situación especial. Nosotros detectamos dentro de nuestros análisis que había una situación muy especial en donde hasta se estaba tratando de llevar a un caos, a una mentira democrática o republicana, como he dicho, este era el guatemalteco. Un golpe suave. Así es. Pero afortunadamente se logró mantener esta institución. Si nosotros podemos contribuir, nosotros como Congreso, podemos contribuir en lo que ustedes necesiten, con mucho gusto, ¿sabes? Tómenlo en cuenta. Si necesitan, qué sé yo, archivos, estudios, etc, 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 todo lo que se pueda, úsenlo, úsenlo, porque también aquí hay mucha información que no se usa. Sí, exactamente. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Tras el servicio irregular que han prestado en el transurbano, autoridades de la municipalidad indican que podrían suspender rutas. La Municipalidad de Guatemala notificó a propietarios del servicio de buses transurbano sobre irregularidades cometidas al no prestar en su totalidad el servicio al usuario. De no solventar dicha situación en 30 días hábiles, se podrían cancelar rutas del eje norte y sur. El prestador del servicio de transporte público colectivo urbano deberá subsanar la misma en un plazo de hasta 30 días hábiles, contados a partir de la notificación referida. Si después del plazo de 30 días hábiles el prestador del servicio de transporte público colectivo urbano no ha subsanado la infracción, la superintendencia de transporte público colectivo urbano podrá emitir una segunda notificación declarando la terminación anticipada de la autorización de la licencia de operación. Ese es prácticamente lo que nosotros estamos haciendo, basándonos al mismo reglamento y esperando que se cumpla con el servicio por parte de los empresarios. Sandoval comenta que impondrán multas desde los mil quetzales por cada unidad que sea sacada de circulación. Sanciones desde mil quetzales y si estas unidades no están operando por algún inconveniente pero no las han dado de baja por seguir recibiendo el subsidio o de alguna forma seguir burlándose del sistema y del usuario, pues definitivamente no va a ser así. Van a recibir la sanción y todo el peso de la ley y por supuesto los empresarios si están incumpliendo con el servicio también se va a proceder a lo que ya mencionamos que es el retiro de la licencia de operaciones para ellos. Al respecto, representantes del transurbano dicen que accionarán legalmente si existe cancelación de licencias, pues a su criterio esto es resultado de no contar con el subsidio de transporte. Pues en ese sentido se tendrán que agotar todas las instancias respectivas para poder hacer los trámites respectivos. Dará las justificaciones del caso porque fue una situación que tendrá que verse, como se decía, de forma integral. Esto ya no es de verlo de forma aislada. Esta crisis por no contar con el subsidio respectivo se está incrementando y está provocando problemas en el funcionamiento. Por aparte, pilotos de dicho servicio acordaron no paralizar siempre y cuando se cumpla con el pago de salarios. Nosotros nos comprometimos a que con las pocas unidades que contamos buenas vamos a prestar el servicio mediante los señores de transurbano nos hagan efectivo el pago del 20 que viene sin que tengamos descuento alguno para todas las personas y que nos den el apoyo de que no queremos más despidos ni del eje norte ni del eje sur. Queremos una estabilidad, no les estamos pidiendo mayor cosa, que cumplan con el día de pago, que se le otorgue un certificado al que lo necesite para que tenga derecho a su salud. ¿Cuántos pilotos son del eje norte y cuántas unidades están paralizadas por falta de repuestos o otro insumo? Paralizadas entre 40 a 60 unidades, están paralizadas por desperfectos mecánicos. La comuna capitalina reporta que los dos ejes contabilizan 445 unidades, sin embargo, poco más del 50% brindan el servicio a usuarios. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Por aparte, usuarios del Transmetro del eje sur indican que las unidades son escasas. Autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos indican que trabajan en conjunto con representantes del Ministerio de Trabajo, Transmetro y otras autoridades para aclarar este tema. La Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que se dará continuidad junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a la crisis que afronta el eje sur del transurbano, lo cual ha provocado paros en el servicio de transporte. Hacen acercamientos con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social desde el día sábado para lograr que no se incumpla con ese derecho que tienen los trabajadores, el pago de su sueldo y eso se convierte en obligación por parte de los patronos que tienen obviamente eso, la obligación de pagar los salarios en el tiempo que manda la ley porque son prioridad, ellos son parte importante de una empresa, en este caso Transurbanos Siga, que es una empresa privada, se debe de regir al Código de Trabajo y ese es el primer acuerdo, también se da en entendimientos con los mismos pilotos de antes de realizar una paralización se generará un proceso de mediación para evitar perjudicar a decenas de miles de guatemaltecos que utilizan este importante servicio. Por su parte, usuarios del eje sur de Transurbano expresaron su inconformidad, ya que esperan más de 45 minutos para abordar unidades que los conduzcan a sus hogares. ¿Cuánto lleva de estar esperando un transurbano? 45 minutos, señor. ¿Hacia dónde se dirige, señor? Venezuela. ¿Habían anunciado autoridades que se había llegado a un acuerdo con los pilotos? Así mismo oí yo en las noticias en la mañana. Sin embargo, lleva más de casi una hora. 45 minutos y no hay modo que venga. Lo que yo pienso es la falta de voluntad, la voluntad más que todo de los empresarios. ¿Por qué? Porque uno como usuario es el perjudicado. Entonces, posiblemente las autoridades, no sé, la municipalidad o el gobierno central debía tomar cartas en el asunto para arreglar la situación. Porque se está incumpliendo el mal servicio, creo que, y la prestada de servicio, creo que se le perjudica a los usuarios. ¿A qué colonia se dirige? Colombia, Venezuela, zona 21. Bueno, la verdad es que nos preocupa porque las autoridades deberían de pensar que también los usuarios tienen mucha necesidad del trabajo, poder llegar a la hora, salir y uno ya con la pena de llegar a la casa. Y a veces, por ejemplo, he llegado a las 9, 10 de la noche, por ejemplo, el viernes. Entonces, así se le complican a uno las cosas. ¿A qué colonia se dirige, señor? Zona 21, a la colonia Vázquez. Gracias. Muchas gracias, señor, mi mamá. Gracias. Desde el pasado viernes, el servicio de transurbano es irregular debido a que no se ha cancelado el salario correspondiente al mes de noviembre al total de los pilotos. Con imágenes de Álvaro Santos, reporta Juan Pablo Garrido. Importante información al cierre que nos traslada vía teléfono nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Y el respecto a que Marta Castañeda Torres ha sido condenada a dos años de prisión por el delito de estafa. Los detalles enseguida. Adelante, Juan Pablo. Gracias, buenas noches. Queremos informar que este día el juzgado de primera instancia penal del departamento de Bogotá, Nango, condenó a dos años de prisión y 97 mil quexales de multa a Marta Castañeda Torres por el delito de caso especial de estafa. La sindicada estaba o había participado presuntamente en el préstamo de cuatro millones de quexales, los cuales irían a parar a las arcas de la comuna de San Antonio Huista, Bogotá, Nango. Sin embargo, la Fiscalía del Ministerio Público demostró que no se realizó ningún trámite en favor de dicha comuna. La condena se alcanzó a través de un proceso abreviado en el juzgado que conocía el caso. Es la información que tengo en estos momentos. Corina, regreso al set principal. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por ampliar la información a esta hora de la noche. Estaremos pendientes del seguimiento de este caso. Con esta información concluimos nuestra emisión en esta noche de lunes. Gracias por habernos acompañado. Que descanse y hasta mañana.